Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En este video les relataré brevemente la historia de Bloodsport, su origen, sus primeras apariciones, etc. ¡Comencemos! Durante la guerra de Vietnam, Robert Dubois fue reclutado por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Al recibir su aviso de incorporación, Robert huyó a Canadá, no porque tuviera una objeción moral a la guerra, sino porque tenía miedo de morir. El hermano menor de Robert, Michael, se presentó a la inducción en su lugar, haciéndose pasar por Robert. Michael Dubois fue enviado a combatir en Vietnam, donde perdió brazos y piernas. Al enterarse de las extremidades perdidas de su hermano, Robert Dubois se volvió loco de culpa. Pasó años entrenando y saliendo de hospitales psiquiátricos en Canadá y se obsesionó con la guerra de Vietnam. Los agentes contactaron a Robert en nombre del ex-Luthor, quien lo vio como un peón para ser utilizado en el asesinato de Superman. Bajo la dirección de un hombre llamado Kimberly, los agentes de Luthor jugaron con las fijaciones de Dubois con Vietnam para condicionarlo psicológicamente a querer matar a Superman. También equiparon a Dubois con un arsenal de armas científicas avanzadas, incluida una pistola que disparaba agujas de kriptonita. Llamándose a sí mismo Bloodsport, Dubois fue a Metrópolis alegando que tanto él como su hermano habían visto acción en Vietnam y que ambos habían resultado heridos allí. Expresando su enfado con los ciudadanos de Metrópolis por la forma en que estaban desperdiciando la libertad por la que él y su hermano habían luchado por ganar, Bloodsport comenzó a disparar indiscriminadamente contra la multitud, matando a decenas de personas inocentes. En su primer enfrentamiento con Superman, Bloodsport hirió al hombre de acero con su pistola de agujas de kriptonita. Sin embargo, Jimmy Olsen logró salvar la vida de Superman sosteniendo a Bloodsport a punta de pistola hasta que escapó. Después de recibir atención médica, Superman regresó a la batalla. Incluso Luthor estaba indignado por el asesinato de Bloodsport de tanta gente inocente y él también trató de detener al asesino enloquecido. Superman logró hacer que el dispositivo de teletransportación de Bloodsport fallara, lo que significa que el villano no tenía más acceso a sus armas. Bloodsport luego amenazó con detonar su paquete de energía, potencialmente erradicando 10 millas cuadradas de la ciudad. Sin embargo, Jimmy Olsen había logrado localizar a Michael Dubois y el parapléjico logró convencer a su hermano de que deponga las armas. El segundo hombre en tomar el nombre Bloodsport fue Alex Trent, que era miembro de la hermandad Aria y era racista. El padre de Alex era sheriff en la ciudad sureña de Melonville, de donde provenía la hermandad Aria. La ciudad de Melonville es también donde un joven reportero del Daily Planet, Perry White, conoció a un activista de derechos civiles llamado Franklin Stern. Allí estos dos expusieron un laboratorio de genética y el asesinato de ciudadanos negros inocentes. La hermandad Aria usó el ADN de los negros para crear un superhombre. Irónicamente, el nombre Bloodsport fue usado originalmente por un americano negro. Tiene un teletransportador similar al de su predecesor que puede convocar armas. Sin embargo, Ron True destruyó el almacén que albergaba sus armas. Una pelea de Vox se establece más adelante entre ambos Bloodsports para aliviar la tensión en Strikers. Trent finalmente logró teletransportarse con sus armas, lo que resultó en la muerte de Robert. Trent luego es quemado vivo en su celda por mostrar debilidad hacia Dubois. Muchísimas gracias por ver este video. Si les gustó, por favor denle a me gusta y compártanlo con sus amigos. Comenten de qué personaje quieren que hablemos en próximos videos y no olviden suscribirse para conocer más historias de los cómics. Los esperamos en próximos videos.